Oh, tres caminos se oculta a cañada Encinar y desfiladera en la encrucijada ¿Qué bebisteis por obra de mis manos? La sangre de mi Padre que es la mía ¿Os acordáis aún de mí? ¿Qué clase de acciones cometí ante vuestra presencia? ¿Y después de haber venido aquí? ¿Cuál es cometido? Matrimonio, matrimonio, me engendraste Y después de haber engendrado otra vez Hiciste grotar la misma simiente Y hiciste conocer a padres, hermanos, hijos Sangre de la misma familia Esposas, mujeres, madres Y todos los hechos más adobinables que existen entre los hombres Pero no se puede hablar de lo que no es noble hacer Ocultadme sin tardanza por los dioses En algún lugar fuera del país Matadme o arrojadme al mar Una nunca más me pudo despeje Venid dignados Tocará a este hombre desgraciado Obedecedme No tengáis miedo Ya que mis males Ningún mortal Sino yo Puedo arrostrarlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video